Hola que tal como estas? A ti que estas viendo este video Te presento este juego Nuevo en mi canal que no tiene Prácticamente listas pero Te lo dejo aca Es el Dead by Daylight Bueno no lo puedo pronunciar bien porque no se ingles No mames Y te explico como va el juego De momento si ya sabes como va el juego Si ya lo conoces puedes saltarte directamente A la parte de las partidas Y si no lo conoces pues Quédate un momento en aca adelante Y te voy explicando Más o menos como va el juego Pasamos a la parte de El menú directamente Aquí tenemos lo básico que son amigos Opciones, noticias, créditos, etc Tu ya lo puedes ver aca, esto es Básico, tutoriales si tu quieres ver Más o menos como usar las teclas Etc Los archivos que son prácticamente desafíos Nada mas Y lo importante a lo que vamos Que es jugar como supervivientes Jugar como asesinos Y empezamos con esto Jugar como supervivientes Que pasa en aca Tienes a un personaje Tu lo puedes elegir Y puedes invitar a otros 3 amigos mas Las partidas son de 4 personas Y un asesino Obviamente En la parte de los supervivientes Tenemos aquí para elegir A varios supervivientes Que podemos ir desbloqueando Posteriormente con puntos de sangre Estos son los de aquí arriba Estos supervivientes de momento Te dan 7 Gratis así Por la cara Y tu los puedes ir seleccionando Cada uno tiene habilidades diferentes Tiene dificultades diferentes Y lo puedes usar de la manera que tu quieras Vale yo utilizo a mi querido Bill Así que lo dejamos con Bill Aquí en la parte del equipamiento Vemos el inventario Quiero ver que objeto lo voy a poner Para jugar en la partida Quiero ver la ofrenda que lo voy a poner Para la partida Igual que las habilidades Que quiero seleccionarle Cada que vayas subiendo A tu personaje De 5 niveles En 5 niveles Se te van a ir desbloqueando Estas habilidades Claro que le puedes adicionar mas De momento solo tenemos Solo podemos desbloquear 4 Y podemos ir adicionándolas A estos huequecillos de acá Que se van a ir desbloqueando Posteriormente Con las habilidades de mi personaje La red de sangre Es donde tu personaje evoluciona Por ejemplo Si yo elijo El gafitas este Y le pongo a red de sangre Me dice Haz clic para continuar Nivel 1 Vale Mi gafitas tiene nivel 1 Presionando Esto acá Manteniendo presionado Desbloqueo esta habilidad Ahí dice Es un accesorio Lo puedo utilizar Desbloqueo la pila Desbloqueo las herramientas Desbloqueo la habilidad Y que pasa Se pasa al nivel 2 Eso es lo único Que tienes que saber De los personajes Obviamente La personalización Es la cara Le pones gafitas Sin pedo Así Medio maricano No sé Frey Mercury Lo que tú quieras Eso va Por tu cuenta Después No tenemos nada más Que explicar por acá Solo esto Que nos va sirviendo Posteriormente Y nos vamos Con el tema El asesino Que pasa con el asesino También tienes personajes Solo que acá Tienes 5 personajes Nada más Luego Los demás Los tienes que ir Desbloqueando De la misma manera Con puntos de sangre Lo mismo Con el equipamiento Lo que tienen ya Tus personajes Enemigos O los asesinos Ya está seleccionado acá Puedes poner una ofrenda Depende a como vayas evolucionando A tu asesino Y las habilidades Obviamente Todas las habilidades De asesinos Y supervivientes Están Descritas en ahí abajo Cada uno tiene su descripción Lo mismo Puedes activar su red de sangre Puedes Ir subiéndolo de niveles Y cada vez Ponele más habilidades También tienes diferentes aspectos Que le puedes ir poniendo Tipo fantasma Tipo Yo que sé Una boca partida Lo que tú quieras Puedes hacer que sea mecánico Le puedes volver Yo que sé Haz lo que tú quieras con esto La verdad Y ¿Qué más te puedo explicar de esto? Lo Lo esencial Que es la parte del juego ¿Qué pasa con el juego? Que Tienes que Activar 5 generadores Como vas a ver en los juegos De más adelante Lo que voy a dejar en el video Es que tienes que activar 5 generadores ¿Vale? Un momentito Comienza con su video de personaje Pa 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 Ya Activa 5 generadores Una vez que actives Los 5 generadores Puedes abrir la puerta de salida Los 5 generadores Están Esparcidos por todo el mapa Y lo tienes que ir buscando Con un tú a tus 4 compañeros Ellos pueden estar trabajando Uno por uno Cada generador Puede ser trabajado De 3 en 3 Y cada vez va a ir Trabajándose más rápido Según las herramientas También que tú lo equipes Obviamente En el equipamiento Puedes ponerle el objeto Esta caja de herramientas Te ayuda a Arreglar más rápido El generador No te tienes que dejar Atrapada por el Asesino Obviamente Y si eres el último De los supervivientes Se te abre una puerta Especial para que tú salgas No necesitas No necesitas abrir la puerta Ni abrir Generadores Encuentras esa puerta Esparcida en cualquier parte Del mapa Eso sí Está en cualquier parte Del mapa Y te sales por ahí Y ganaste Fácil Ahora ¿Qué más te puedo decir? No puedes morir Más de 3 veces El asesino Te cacha Primera vez Te cuelga Te cuelga Y puedes aguantar Hasta que alguien te salve Segunda vez Tienes que forzajear En el lugar Donde te ha colgado Y la tercera vez Es cuando mueres Definitivamente Y con el asesino Nada más que decir Porque el asesino Lo único que hace Es ir uno tras otro A matar así Pau, 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 pau Nos va cazando Uno a uno Y ya Prácticamente No es nada más Allá de eso Y el juego Es bastante divertido Espero les guste Cualquier cosa Lo van a ver En los juegos Y bueno Nos vemos Centro de tratamiento Instituto Conmemorativo Ledy Otra vez este lugar ¿Dónde estás? Uy, uy, uy Este lugar Me da un poquito de miedo ¿Contra qué estamos? ¿Qué? ¿Contra qué estamos? Ay, no sé No leí Me da un poquito De cosas Este lugar Uy, he visto a alguien ¿Este eres tú? ¡Ahí va! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya estoy muerto Ah, estos no eres tú Entonces yo he encontrado A dos tuyos Bueno Ayudarte No sé si te podamos ayudar Pero vamos Van a intentar Bueno, no lo van a intentar Los dos me están ayudando a hacer Ah, no Uno nomás Ya, ni parte No, si los dos están conmigo Tienes que aguantar Creo que podemos ir en un rato Solo que no la cague mis compañeros Bien, 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 bien Todo bien, todo bien Pero, ¿por qué? Porque he intentado ir Y se me ha Cuarto la vida Eres 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 Pero es que como no iban a venir Ibamos a ir Pero tienes que esperarse un ratito Estás esperándose un momento Un momento Hemos logrado uno ¡Ah, coño! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Ah, corre, corre, corre! Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Pucha, me está persiguiendo a mí ¡Salta, coño! Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Es que me está persiguiendo a mí Estoy corriendo, estoy corriendo Aguantas, 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 aguantas Ya estoy cerca, ya estoy cerca Aguanta, un toque más, un toque más ¡Humano! ¡Aguanta! ¡Ya llego, papi! ¡Ya llego, ya llego, ya llego! ¡No! ¡Ah! Ya, no pasa nada ¡Oh, qué es eso! Ya no pasa nada Yo estoy aquí escondidillo ¿Quién se ha muerto a mi lado? Intenté levantarte a ver No puedo, pero Pero estoy intentando recuperarme Por eso, intenté recuperarme Al lado de mí está el otro Yo estoy donde te han atrapado ¿Está con ustedes el asesino? No veo, yo estoy donde te han atrapado A su puertita de atrás Ese es otro Bueno, pues ayúdale, ayúdale, ayúdale Ay no, me cago Uy, campos podridos Aquí es fácil atraparnos ¿Cómo atraparnos? O sea, aquí nos atrapan fácilmente Yo estoy reparando ya Igual Pero no nos han dicho Ni siquiera contra quién estamos yendo Voy a cambiar la tecla para A tocar No, tío Como lo he fallado Estoy escuchando Ay, 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 lo he escuchado Ay, tengo miedo Ha pasado Ha pasado Ah, la hice Ay, está ahí Vete, 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 vete Está conmigo, está conmigo Está conmigo, está conmigo Entonces, ¿estás cerca de mí? Porque Me he escondido en un armario Yo igual he estado escondido en un armario Está con alguien, está con alguien ¿Conmigo o no? Le ha dado a uno Le ha dado a uno Vale, voy Voy reparando No está campeando He terminado uno ¿Qué ha pasado? ¿A quién se le ha bajado? No sé La ha vuelto Me quiero, güey Los está campeando Qué marica Buena Sí, está conmigo, está conmigo Se vuelve invisible este vato, creo Sí, sí, sí Más o menos se vuelve invisible Ayuda Ayuda, ¿de qué? Ay, está aquí Escucho, lo escucho muy cerca Oye, ni idea ¿Dónde estará? Yo estoy reparando Él está cerca de mí Está cerca Pero no sé dónde Bien, les estoy dando Uy, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Justo aquí Ha roto una trampa Estoy reparando uno Bien, bien, bien Seguí, 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 seguí Ha ido por el otro Ha ido por el otro Aprovecho Te voy a mostrar La cosa va a ser llegada La salida, estoy, aquí estoy, estoy en una salida ¿Cuál será? ¿Ese eres tú? Sí, 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 estoy abriendo la vía de escape Yo más puedo abrir Tú vigila, tú vigila Está con el otro Se lo está llevando a colgar Bien, bien, bien ¿Lo ayudamos? No Ah, no sé O lo ayudamos Escapamos, escapamos Lo ayudamos, lo ayudamos Tiene tiempo limitado Yo lo ayudo, yo lo ayudo Si muero, va a ser Se muera Se ha muerto Ya la mató, ya la mató, la mató Vámonos Vámonos Oh, qué lindo Victoria Magistral Oh, vaya, vaya